Y ahora si gomita, que nos siga la tuya, ya que andamos contentos de raro Ya recuerdo como fue que pasó, cuando se cruzaron nuestras miradas De repente estaba ya entre tus brazos, mi corazón latía, algo que no conocía, como un ritmo extraño Tres poesías y mil canciones, eran para ti el pan de cada día Según para mi ya no había nadie, más hermosa y más sincera Eres para mi mi rey, y yo solo de ti Te has de saber, que no estoy arrepentido, por haberte conocido A pesar de tu engaño y tu maldita traición Y cuesta arriba, tendré que luchar, día tras día Va a olvidarte, aunque sufra y llore el alma mía Cuesta arriba, tendré que pelear, con mis demonios Para arrancarte, vení a acabar, por mi agonía Y de nada, si no sé, bueno, compadre Y ahí nos vemos con otro el No se lo viste, compita No se lo viste, compita No se lo viste Te has de saber, que no estoy arrepentido, por haberte conocido A pesar de tu engaño y tu maldita traición Y cuesta arriba, tendré que luchar, día tras día Para olvidarte, aunque sufra y llore el alma mía Cuesta arriba, tendré que pelear, con mis demonios Para arrancarte, vení a acabar, por mi agonía Cuesta arriba